Contempla tres elementos fundamentales, la imprescriptibilidad de los delitos de violación y agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Se declara que son imprescriptibles estos delitos. El proyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes ya fue remitido a la Asamblea Legislativa para su revisión. Esta norma busca que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban, sin importar la fecha en que ocurrió el hecho. Un segundo elemento es el derecho a la verdad. Nadie que hubiera sido descartado su caso por la justicia, porque algún juez lo hubiera declarado prescrito, hubiera cerrado la investigación, se va a quedar sin justicia. La Comisión de la Verdad va a buscar estructuralmente todas las soluciones posibles para que nadie quede sin el adecuado resarcimiento y ningún caso quede en la impunidad. Asimismo se busca reforzar los tipos penales de violación, agresión sexual, violación de niño, niña y adolescente e incluso en casos de encubrimiento. Actualmente quienes encubren delitos sexuales contra menores tienen una pena privativa de seis meses a dos años de cárcel. El proyecto de ley busca ampliar de cuatro a ocho años de cárcel para quienes encubran delitos sexuales contra menores. Se espera que el proyecto de ley sea tratado a la brevedad posible. La ley está en este momento presentada por el presidente Arce ante la Asamblea Legislativa y esperemos que la Asamblea Legislativa pueda considerarla a la brevedad posible para darle seguridad y justicia a las víctimas de estos graves hechos, graves delitos que se han producido en el país. Ministro Ana, aparece una lista justamente de jesuitas, de sacerdotas que habían encubierto los hechos justamente de piedrajas.